Bienvenidos de regreso a Iglesia y Actualidad y ahora discutir, comentar los temas más importantes acontecidos en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia Católica. Pues bien, Emilian, yo creo que tenemos un tema muy importante con el asunto de la pandemia, con el asunto de las lluvias que han estado haciendo estragos en estos días y también yo creo que yo me identifico sobre todo con la invitación que hace el monseñor Osoria Acosta, el arzobispo de Santo Domingo, que está invitando a la gente a la vacuna. Nosotros seguimos motivando y valoramos el esfuerzo del Estado, del gobierno, del Ministerio de Salud, todo el esfuerzo que está haciendo por llevar a los puntos más cercanos de las personas estos centros de vacunaciones para que la gente se vacune. ¿Y qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué es lo que queremos todos? Es llegar a la inmunidad. Que si yo estoy vacunado, entonces, aunque me dé el COVID, pero que si no me tengan que hospitalizar, no tenga yo también que contagiar a otras personas, es importante. Y yo creo que debemos de quitarnos eso de la cabeza. Todavía estoy escuchando personas que nos quieren controlar, que un chis, que un tipo de cosas. Óigame, señor, en la vida todo el tiempo nos hemos vacunado y nunca nadie ha dicho qué tiene una vacuna. Lo que tiene esta vacuna. ¿Usted sabe qué es lo que tiene esta vacuna? Que produce la inmunidad para defendernos del virus y para nosotros volvernos a normalizar y reactivar de nuevo plenamente las economías. Caminar todo, porque mire cómo está la educación, mire cómo está todo. Óyeme, el país no está funcionando 100% a toda capacidad como debe de ser. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr si tú y yo nos vacunamos? Así que ánimo y vamos a seguir hacia adelante motivando, ¿verdad? Y en los últimos días ha aumentado. Se ha visto que ha aumentado la positividad, pero también ha aumentado la cantidad de gente que está yendo a vacunarse. Ya se ve más gente en los centros de vacunación, ya se ha ido regando más la voz. Hay gente que ha ido tomando ya un poco más de conciencia, otros no, pero vamos ahí, poco a poco. Todavía falta, ¿no? Falta mucho, mucho, mucho por solucionar este problema. Falta mucha gente por vacunarse, pero sí había como un tranque al principio. O sea, se veían los centros de vacunación vacíos. O sea, uno que otro quizás lleno, pero en esta última semana ha habido un importante movimiento de gente vacunándose. Y hay que seguir regando la voz por nuestro futuro. Como decía Eugenio, compañero nuestro aquí en el programa, que vacunarse es un acto de amor. Fue la primera persona que yo escuché que dijo eso. Muy bonita frase. No es una obligación, pero bueno, hacer conciencia, pensar en las vidas que tú puedes salvar si tú te vacunas. Primero la tuya y luego la gente que está a tu alrededor. Y todos nosotros de una manera u otra, padre, tenemos un familiar ya de edad avanzada. Sí, sí. Y que visitamos. Y que cuando nos visitamos, ¿qué es lo que primero hacemos? Danos un abrazo, danos un beso. Y si yo estoy infectado, en ese beso dejo la infección. Claro que no quiero infectar a nadie, pero no sabemos cómo se pega el COVID todavía. Hay mucha gente que han estado en contacto con personas con COVID y no se le ha pegado. Ajá, es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Entonces, yo me identifico mucho que es un acto de amor. Porque cuando yo comparto con una persona y yo ya me he inmunizado, me he puesto la vacuna, entonces yo estoy llevando amor. Cuando yo entro en esa desconfianza y puede ser que el infectado lleve a otra persona, señor, esa persona puede morir. Y entonces, usted ha ocasionado la muerte, el COVID, sí, pero ¿quién le llevó el COVID a esa persona? Entonces, yo creo que tenemos que seguir respetando a nuestras personas más vulnerables, como los enfermos, las personas de una edad avanzada, que son los más vulnerables. Veo que los niños y las personas jóvenes son menos vulnerables al virus, pero engendra muerte, ¿verdad? Y precisamente por el aumento de positividad, continúa la extensión del toque de queda que fue modificado hace aproximadamente 10 días. Sí, hasta el 16, ¿verdad? Esta ocasión, hasta el 16 de este mes de junio, el mes en curso. Y yo creo que eso lo van a revisar y si no hay una baja importante, lo van a tener que seguir posponiendo, ¿verdad? 10 días más. Eso es lo que creemos. Pero hasta ahora es hasta el 16. Toque de queda y veo que en la prensa he visto como que han aprobado algunas leyes de ser drásticos con las personas que violen el toque de queda. De manera que hay mucha gente que dice, no me enteré o no cuento cuál es el horario. ¿Cuál es el horario de este toque de queda? ¿Todo está clara? Sí, el horario es, el toque de queda inicia a las 6 de la tarde. Sí. Hasta las 5. De lunes a viernes. Desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Sí, pero con 3 horas cada uno de ellos. Exacto, de libre tránsito. Libre tránsito. Y los sábados y los domingos. Inicia a las 3. A las 3 de la tarde, con 3 horas libres para transitar hasta las 6 de la tarde. Que era uno de los horarios iniciales del toque de queda al principio. Que fue, yo recuerdo que, Dios mío, uno ahora hablando de eso, ya está pasando un tiempo con esta situación. Yo recuerdo que el primer toque de queda fue el año pasado, el 19 de marzo. El primero fue a partir de las 12 del mediodía, fin de semana. Sí, fue el año pasado, en el mes de marzo, el primer toque de queda. Bueno, de ahí para acá siempre ha habido toque de queda. Pero se ha flexibilizado un poquito más. Se ha vuelto a apretar. Ahora se ha vuelto a restringir un poco. ¿Y qué significa esta restricción? Que ha aumentado. Y los ventiladores, la UCI en los hospitales y en las clínicas están llenos. Pero hay algo, una esperanza, como tú hablabas, de una luz siempre al final del túnel. Y es que han llegado vacunas, hay vacunas disponibles y los centros también han aumentado. Y el mismo presidente lo ha cogido en serio, este asunto de la vacunación. Tiempos muy difíciles en los que pienso que tenemos que colaborar, más que nunca colaborar, porque todos los que estamos vivos nunca habíamos vivido una situación como esta. O sea, es una situación que definitivamente si uno no se agarra de Dios y de la familia, uno termina como que medio afectado emocionalmente. Porque son tiempos muy difíciles, de mucha incertidumbre, que uno no sabe lo que va a pasar, cómo van a ir evolucionando las cosas. Cuando tú crees que ya están evolucionando, todo vuelve para atrás. En fin, yo creo que colaborar, unirnos para que todo el mundo se vacune, es definitivamente el mejor acto de amor y el mejor acto de fe. No, y de hecho, Miriam, hay muchas personas afectadas psicológicas y emocionalmente fruto de este virus. Es verdad que hemos perdido un poco el miedo. Ya estamos como estando, sabemos que el virus está y quizás eso ha sido una de las razones por las cuales nos hemos infectado más y han vuelto tantas personas internas en los centros médicos. Pero hay muchas personas afectadas emocionalmente, psicológicamente, niños y personas paranoicos con tanto miedo. Hay personas que nunca han salido. Hay personas que nunca han salido. Que nunca han salido después del COVID. Hay personas que nunca han salido. Que no han salido nunca a la calle. Y que la compra se la llevan a la casa. Sí, sí, sí. No es tan fácil. Entonces, tenemos que tener en cuenta a ese tipo de personas que también están sufriendo esa situación. Ahora, ellos que no han salido tienen alguna condición de salud y no se quieren exponer. Por eso queremos inmunizar el país y yo creo que esto lo haremos a través de dos cosas. Distanciamiento, vacunación y, por supuesto, la mancarilla. Es así. Padre, y lamentablemente han habido muchas inundaciones en diferentes partes del país. Muchas lluvias. En todo, bueno, yo diría que en todo el país se ha estado lloviendo bastante. Sí, sobre todo en el este y en el norte, sobre todo. En el sur no está lloviendo mucho. Siempre ha sido así. Sí, sí. Sí, yo creo que es así. Y, bueno, una de las provincias afectadas fue la provincia de Monteplata. Se derrumbó un puente allí. Una situación que ya convierte a la provincia en estado de emergencia porque unen dos localidades. Y ahora mismo, pues, está incomunicada esa provincia. Entonces, es tan complejo porque cada vez que para estas fechas se dan esos casos. Sí. Sobre todo en el norte. Sí, sí. Para estos tiempos siempre llueve mucho. Es tiempo de lluvia. De mango. Es tiempo de mango también, ¿verdad? Y esta vaguada ha venido afectando también muchas localidades, sobre todo del norte. Este, yo vi un desbordamiento del río allá de Cenoví, de San Francisco. Y el daño que ocasiona cada vez que tenemos este tipo de inundaciones es incalculable porque se barre con toda la producción de arroz, la producción de plátano, guineo, ese producto de mancha que es muy vulnerable. Porque las cepas siempre están como a la flor de la tierra y con cualquier brisa y con cualquier humedad, entonces se caen. Cada vez que se caen esa producción es pérdida y también viene siempre una ausencia, ¿verdad? De ese producto que es tan consumido por todos los dominicanos. De manera que siguen las inundaciones y todavía está lloviendo. No vamos a ver hasta cuándo va a seguir lloviendo. Pero también tenemos que hablar, Emilian, porque es verdad que los desbordamientos de los ríos y arroyos crean daño. También ahogan animales, vacas, caballos y otras especies. Pero también el agua de nuevo como que da el fruto que necesitamos. Se llenan las presas. Sí, las presas se llenan. Pero lo más importante es que el agua hace que la tierra de nuevo se recomponga. Y ya dentro de pocos meses otra vez volvemos a ver florecer todo y seguir produciendo. Eso es lo más importante. Y ya para finalizar vamos a tocar un tema muy importante para nosotros. La comunión es el valor del mes. La comunión. La comunión es el valor del mes. Muy bien. En este mes hemos tenido también, hemos celebrado la fiesta del Corpo Cristo. Sí, la semana pasada. Y cuando nosotros hablamos de comunión, siempre es como un elemento religioso, ¿verdad? Y nos referimos cuando vamos a la iglesia y recibimos la primera comunión. Pero sí yo creo que la comunión, lo más importante es que vivamos como en esa íntima conexión del uno con el otro. De verdad, el uno con el otro. Y de seguir fortaleciendo temas también de afectividad, de encuentro con Dios, el tema de la oración. Y dejarnos descubrir por ese Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que también nosotros tenemos que hacernos colaboradores de los demás. Es así. Padre, y de esta manera finalizamos nuestro programa de esta semana. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía y también sus reportes. Que sea ese Dios de amor quien les asista, quien les acompañe por medio de su Santo Espíritu. Y les comparto mi bendición. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias.